¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ¿Cómo la estás pasando? Este mes tenemos sorteo activo, 200 premios y vamos a regalar 200 de estas armas, así esta edición especial, Sinester Talón Armas de 350 metros y de verdad que tiene un efecto particular, aquí lo dice, el efecto se llama Rust que hace que el enemigo sea más vulnerable a recibir más daño Armas de corta distancia, por eso me van a ver utilizándola mucho esta familia, porque son armas de corta distancia y a mí particularmente me gusta pelear de corta distancia, sí, ¿Qué tienes que hacer para participar? Coge datos allí, dejas un comentario con tu ID y tu plataforma y un comentario, lo que tú quieras para que YouTube no te bloquee el comentario por spam, pinceladas no lo hace, es YouTube que lo hace, ¿Sí? Ok, y lo segundo, que es sumamente importante, suscríbete al canal para que sigamos trayendo contenido muy bueno y más sorteos como este, ¿Sí? Ok, ¿Cuándo se acaba? Se acaba final del mes de noviembre, más o menos una semana antes voy a escoger a los ganadores para que no se me acumule esto, entonces ya saben que más o menos una semana antes ya voy seleccionando los ganadores de todos los videos, puedes participar en este video y en los próximos videos que igual no vas a poder ganar dos veces, eso sí, ¿Sí? Dos veces no vas a poder ganar Vámonos con un gameplay y bueno, estoy usando a este robot, como lo ven, estas armas me están gustando porque puedo volver a utilizar robots viejos, un punto a favor, estoy usando estos módulos pasivos este es el nuevo que se llama amplificador inmune, tenemos el nuclear amplifier y reparación amplificada, ¿Sí? Lo más nuevo, ahora, estoy usando a Trixie Hope y hay una habilidad que es muy interesante, en el Falcon no se siente tanto porque lo estoy usando en modo no tradicionalista, que es esta que se llama Guerrero Terco, ¿Sí? Me va a dar más puntos de defensa cuando me queda poca durabilidad, me da 40 puntos de defensa que es bastante, ¿Sí? Lo estaba usando con el drone este, la bola blanca y ya te voy a presentar el gameplay para que te lo vaciles, ¿Sí? Estas armas a mí me han gustado mucho, de verdad las cosas como son, son armas que hacen un daño bastante bueno, ¿Sí? Lo malo de las armas es que no puedes dispararlas todas al mismo tiempo, ¿Sí? Fíjate que acá yo activo la habilidad del Falcon para poder disparar todas, ¿Sí? Cuando disparas con todas se activa, sí porque sí, el escudo del drone, así que te recomiendo que vayas disparando una a una por separado, porque así tumbas más fácil los escudos a X y haces más daño, ¿Sí? Bueno, acá están viendo que me salió gente pesadita, gente con Seraph, con ahorita van a salir Kepris y todo eso, ¿Sí? Entonces, pues, es una combinación que yo en lo personal hoy en día usaría, pero solamente si tengo módulos buenos, un piloto buen nivelado y tengo bastantes pilas de energía, porque uso bastante las pilas de energía como ustedes ven. Hay otro aspecto que te puedes dar cuenta acá, es que estas armas son igual que la Puncher. ¿En qué sentido, pinceladas? Bueno, activan muy fácil, pero muy fácil, el soporte orbital. Digamos que eso es un lado positivo si eres free to player, porque el soporte orbital puedes hacer daño o puedes sanar, ¿Sí? Recuperar durabilidad y también puedes tener un escudo a X. Así que tienes el lado positivo, digamos que puedes utilizar múltiples veces, fíjate cómo llena de fácil el soporte orbital. Ahora, yo utilizaría el Falcon, bueno, yo le voy a ser sincero, el juego hoy en día está extremadamente desbalanceado en Liga Campeón. De noche se siente mucho más ese desbalance. Esto fue como a las 6 de la tarde, quizás, 5 de la tarde Venezuela. Pero ya después de las 8 de la noche, más o menos 7, 8 de la noche, ya es imposible jugar sin meta, ¿Sí? Es lamentable que el juego esté pasando otra vez por eso, pero yo ya pienso que es algo repetitivo y que va a pasar y va a pasar y va a pasar y va a seguir pasando, ¿Sí? Entonces, bueno, ya no me estoy dando así como que, ¿Qué se puede hacer? Ya hay que adaptarse que en la noche hay que jugar con meta, porque si no, es muy difícil ganar. Veo gente que se hace un millón, dos millones de daño y no tiene meta y los entiendo. También veo gente que tiene meta y no hace mucho daño. Quizás no tienen pilas de energía. Bueno, hay muchísimos factores que influyen hoy en día en Liga Campeón para que tu hangar sirva, ¿Sí? No solamente CMK3, porque yo considero que lo que da más ventaja en este juego, sin duda alguna, son los drones. Fíjate que me pego al enemigo porque cuando te pegas, ¿Sí? Por eso estoy utilizando el drone este blanco para desactivar al enemigo, ¿Sí? Cuando me le pego, le puedo hacer todo el daño y le bajo la vida bestialmente, ¿Sí? Así que bueno, son tips que tú puedes ir viendo. Ya sabes que disparas cada arma por separado y haces un daño bastante decente. Fíjate que estoy luchando, gente. No estoy escondido, estoy dejando acá pilía, defendiendo balizas. Me estoy ubicando en este lado del mapa, ¿Sí? Tratando de dar soporte. Ahí le di soporte al Titan varias veces y al amigo que estaba también ahí con el Fenrir que pienso que era el mismo, ¿Sí? Bueno, gente, espero que participen. No se les olvide que estos sorteos son oficiales y el patrocinante es Pixonic, ¿Sí? El juego que nos da la oportunidad de darles a ustedes un premio allí. Yo de verdad que me siento muy feliz de formar parte de esa familia, de los mentores y poder ayudar a la comunidad a que se ganen algo, ¿Sí? De vez en cuando. Bueno, vamos a ver ya al final, porque ya al final saqué a este pájaro. Fíjate que nos estaban dando la vuelta. Yo en lo personal no utilizo el pájaro al principio, no lo utilizo. Al menos que sea de noche y tengo dos en la cuenta, pero trato de no utilizarlo al principio porque me parece mucho más efectivo después de los cinco minutos. ¿Sí? Te hablo yo que juego solo. No cuando, o sea, los que juegan en clan sí tienen que comenzar con el pájaro porque si no, te quitan todas las balizas. Yo no sé si les ha pasado eso. Batallas de dos minutos y no son hackers, sino que con los pájaros se roban todas las balizas y tú pierdes. Si juegas ofensiva de balizas. Por eso es que hoy en día estoy probando más dominio a ver si vuelvo a jugar dominio, porque me parece que dominio hay más oportunidad de un juego más balanceado. Porque bueno, el pájaro de verdad está desbalanceado, está bugeado con el daño, etcétera, etcétera. No todo el mundo lo tiene, entonces es bastante complicado perder simplemente porque tiene una velocidad sin sentido. Bueno gente, participen, no se les olvide de darle like y bueno, nos vemos en un próximo episodio. De verdad que simplemente este gameplay ya para que ustedes vean lo efectiva que es. Acá ni me acuerdo en qué posición quedamos. Quedamos en una buena posición y los enemigos eran de clan Komsi, clanes buenos allí que estaban peleando con la meta. Se les quede gente, que la sigan pasando muy bien y nos vemos mañana. Bye bye. Bye bye.